Con nosotros al doctor Federico Pinedo, ex presidente de la Nación Argentina. El mejor. El mejor, sí, el mejor. El mejor presidente, siempre digo lo mismo. No solamente porque fueron... No hubo inflación, no hubo desocupación, no hubo nada. Una maravilla, el mejor presidente. Los índices incluso bajaron un poquito, el dólar creo que ese día bajó. Ese día bajó, es cierto. Bajó, porque por lo menos había un soplo de esperanza. Bueno, Federico, ¿cómo estás, cómo te estás preparando para estas horas previas a una elección que realmente es crucial porque entendemos la profundidad y la necesidad que tiene este cambio en un día, la verdad, muy triste por el asesinato de esta niña de 11 años, algo realmente aberrante, que justamente, según leía a cabo de leer recién, un tuit del periodista Daniel Vilota, uno de los asesinos de ella había sido protegido o había pedido su escarcelación porque estaba con un problema con la ley, la diputada nacional Natalia Saracho. Esto es más grave todavía. Bueno, te dejo cómo estás viviendo estas horas previas a la elección. Y con un enorme desazón por este tema, de alguna manera, marca dónde está la Argentina, dónde estamos nosotros, dónde estamos los argentinos, quiero decir. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de una degradación que parece que no tiene piso, que siempre se puede llegar un poco peor. Bueno, este es un caso, me parece, bastante paradigmático de esta teoría de que las víctimas son los delincuentes y que los que los delincuentes matan, lo lamentamos mucho, pero siguen siendo las víctimas los delincuentes, ¿no? Y que los meten presos con riesgo de los funcionarios que toman intervención y a las 24 horas están en la calle de vuelta y a las 48 horas cometiendo el mismo delito, ¿no? O mucho peor, como en este caso. Y en un caso tan aberrante, además, una chiquita. Entonces, bueno, la verdad que esta es la Argentina que no puede seguir, ¿no? Que requiere convicción primero y después que la ley se cumpla, requiere el orden de la ley, ¿no? Que no sea optativo cumplir la ley. Ahora dicen que son violentos los que dicen que se tiene que cumplir la ley, cuando en realidad la violencia es no cumplir la ley, exactamente, lo contrario, ¿no? Así que este mundo al revés lleva a estas aberraciones de ruptura del pacto de convivencia de los argentinos y, bueno, es muy lamentable que a pocos días de que tengamos que elegir quienes nos van a representar, tener que estar enfrentándonos a una situación de esta categoría, de esta magnitud. Totalmente de acuerdo. Yo quiero poner énfasis en esto que dijiste, que hoy parecería que los que quieren hacer cumplir la ley son los violentos, esto es algo que se le ha dicho bastante a Patricia Bullrich y realmente la violencia es justamente no cumplir la ley, lo que vos decís. Obvio, obvio. Parecería que nosotros entendemos que la única manera de hacer cumplir la ley sería con la fuerza y nosotros de ninguna manera es lo que estamos propiciando junto a la candidata Patricia Bullrich, sino todo lo contrario, nadie está hablando, queremos el diálogo, pero frente a esto, ¿cómo vas a dialogar con esos tipos? Lo único que hay que hacer es aplicar la ley, no podés dialogar con ellos, con estas bestias No existe el derecho sin fuerza, o sea, el derecho no es una cosa que se declama, el derecho es una cosa que se impone, la imagen de la justicia es una mujer con los ojos vendados porque tiene que ser imparcial, con una balanza en la mano porque tiene que ser equilibrada y con una espada en la otra mano porque tiene que hacer cumplir la ley O sea, esa es la definición misma del derecho Entonces, es indignante esto porque ese tipo de ataques políticos, como el que le hacen a la Patricia por ejemplo, por decir esto, que tiene que ver la ley y el orden esos ataques políticos lo que hacen es desproteger a la población porque si la población no tiene ley y no tiene quien la haga cumplir está a merced de los delincuentes, o sea, es el mundo del reino de la mafia y se acabó la democracia y se acabó el Estado de Derecho y se acabó la Constitución que es el Tratado de Paz de los Argentinos Así que, es dramático, es dramático y lamento que tengamos que estar hablando de esto a pocos días de terminar la campaña electoral, a pocas horas Sí, uno a veces parecería que esto ya se aceptara como algo corriente que pasa, hay manifestaciones, ahora incidentes a metros de la comisaría donde ocurrió el hecho y parecería que uno ya lo naturalizó tanto lo naturaliza que un candidato ayer en un reportaje por televisión dijo que es imposible poder frenar una manifestación de 40.000 personas entonces quiere decir que estamos absolutamente inermes yo he visto en Europa manifestaciones de 30, 40.000 personas se dice que hay que tener un policía cada dos o tres personas y que la ciudad no dispone de eso, pero yo he visto en manifestaciones por caso, una era en Roma, me acuerdo perfectamente que había un porcentaje, un número muy elevado más de 40.000 personas que celebraban una marcha de antorchas porque celebraban la marcha de Mussolini sobre Roma a los 70 años más o menos y todo se desenvolvió en un orden de hora a hora y cuando terminó, se terminó todo y hace poco en la Plaza del Sol, hace dos meses atrás una manifestación para legislar la marihuana en España y cuando terminó, terminó y había, no había más de 200 policías porque los permisos son, no es por tiempo indeterminado como acá que te dicen yo a campo, no, no los permisos son de tal hora a tal hora y voy a circular por tal lugar y por tal lugar no podés estar en otro lugar que no sea ese porque la ley no te lo permite o sea, esta cosa que cortamos y cortamos toda la ciudad es una locura que hay que terminarlo y hay que terminarlo ya no es que tenemos tiempo, es ya Bueno, ya hemos tenido tiempo pero hace 10 años estamos haciendo esto 20 años, no sé cuánto entonces, ¿cuánto tiempo más hace falta? 500 años más para poder controlar una manifestación están las normas hay que cumplir las normas no se pueden hacer normas que no se han cumplido eso es muy evidente así que bueno Yo totalmente de acuerdo con esto pero lo que pasa es que nosotros realmente cada vez que decimos hacer cumplir la ley pareciera que lo que nosotros queremos es generar violencia al contrario, la violencia ya está entre nosotros lo que queremos es con la ley combatirla eso creo que es como que uno quiere decir Lo único que frena la violencia lo único que frena la violencia es la ley eso está claro eso ya lo descubrió la humanidad hace miles de años si queremos como sociedad decir, bueno, cuando hay una manifestación de 40.000 personas que el gobierno autorice y que se pueda hacer en un lugar determinado en tales condiciones que es lo que decía la ley bueno, macanuda, hagámoslo cumpliendo la ley pero digamos en las otras circunstancias no hay que cumplir la ley no es tan complicado además las leyes tampoco son aberrantes son cosas de sentido común ¿no? así que bueno me parece que eso está bastante claro está claro después, bueno está en los funcionarios si les es más cómodo no cumplir la ley para quedar más simpáticos eso es un problema un problema para la comunidad y lamentablemente las teorías zafaronianas se han calado tan hondo que lo que vos decías al principio ¿no? que la culpa parece que la tiene la sociedad y no el delincuente ¿no? y sí bueno, es que es una teoría que es esa esa teoría de que los delincuentes son las víctimas de la sociedad o sea mi mamá es la culpable de que un delincuente delinca es una cosa como concepto es aberrante porque además ¿qué alternativa hay a eso? seguramente ahora Federico yo creo que también de acá para adelante vamos a tener que ver esta gente los planes sociales que recibía porque parece que hay todo un entramado de la utilización de menores que estamos viendo que también es otro tema muy importante a resolver la utilización de menores para el delito es un tema que no es una sola cosa que es la penalización que por supuesto tiene que ser y de manera inmediata sin tener esta puerta giratoria sino también todo lo que hay detrás porque ahora no vaya a ser que sea solamente los menores que queden detenidos que después los van a terminar sacando y que los responsables de esto que son adultos no paguen por este que fue un asesinato en definitiva una de las tres pautas de la moral que decía Kant era no utilizar a una persona como un medio sino considerarlo como una persona que es un fin en sí mismo ¿no? y esto de de usar políticamente a la gente esto de usar a los menores para delinquir son maneras de de tener a las personas como un instrumento y esto es la 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 porque es la contradicción de de uno de los principios éticos más elementales los tres principios de Kant este es uno ¿no? no usar a las personas como instrumento sino como fines en sí mismo considerarla como un fin en sí mismo con su dignidad entonces todos estos mecanismos de utilización de gente este mintiéndole eh llevándola a decir si vos no vas a tal lado a apoyarme políticamente te corto tu ingreso eh mandá al chiquito a delinquir lo que sea esos son majezas inconcebibles que las utilizan como como herramienta política entonces eh no sé yo no 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 encuentro palabras para calificar ese tipo de actitud Lautaro Nieto ahora quería hacerte una consulta también ¿cómo estás Federico? ¿qué tal? ¿cómo te va? tengo Daudo sí bueno recién llego así que me incorporo te estoy escuchando desde hace unos minutos pero bueno nada estamos de acuerdo en lo que te estabas diciendo y particularmente quería ver si si tenías una una visión este de cuál sería hoy eh en tu en tu perspectiva eh alguna solución que podríamos dar a corto plazo apenas eh tengamos la suerte de que Patricia Bullrich sea nuestra presidente ¿no? Bueno hay 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 bastantes soluciones y hay muchos tipos de delitos y para cada tipo de delitos hay distintas soluciones yo creo que estos son eh estos son delitos que requieren una policía de cercanía una una presencia policial eh con policías que los vecinos conozcan que estén en el barrio como era cuando éramos chicos claro el el delito chico el delito corriente que a lo mejor se puede transformar en una tragedia absoluta como en este caso que por robar un celular mata a una chiquita de 11 años este requiere ser eh corregido contenido evitado pre eh como se llama la 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 previsión ¿no? de para evitar que se cometan los delitos eh en el lugar ¿no? con policía de proximidad este sé que fue una pregunta amplia pero también sé que después hay otro tipo de delitos como el narcotráfico que muchas veces motorizan estos delitos chicos que eso es otra cosa ese es un delito que se combate con inteligencia y con coordinación de de todas las fuerzas del estado en en derrotarlo para lo cual tienen que estar en la misma en la misma sintonía y en el mismo lugar los jueces los fiscales los policías los intendentes eh todos juntos trabajando en el mismo sentido y con toda la fuerza del estado eh demostrándole a los a los narcos que el estado es más poderoso que ellos así que pero bueno son distintos abordajes Patricia ha tenido una experiencia muy contundente cuando ella fue ministra de seguridad para cerrar si esto altera por supuesto los actos de cierre de campaña creo que se suspendieron todos este curiosamente creo que Kicillof iba a tener un acto en la NUS no sé si hoy o mañana y Patricia iba a cerrar su campaña en la NUS mañana que lo suspendió este así que bueno me parece que eso también es un tema de de empatía con con las víctimas de una situación como esta ¿no? no se puede estar haciendo actos políticos eh frente a una situación de este tipo una desgracia de este tipo por supuesto así que me parece que fue muy atinado de parte juntos por el cambio decir bueno cesamos en esto porque no estamos como para declaraciones políticas porque ninguna le va a servir a la familia ni a los vecinos de la NUS y sobre todo a esa familia que perdió nada más ni nada menos pienso en los padres y me horrorizo así que así es así es bueno Federico esperemos entonces el 13 a las 18 horas vamos a poder volver a hablar de política y esperemos que podamos hablar del proyecto que se va a realizar el 10 de diciembre ¿no? así es bueno le mando un abrazo grande gracias un abrazo grande para vos Federico me comunico después por privado Federico Pinedo estuvo con nosotros 18 27 minutos